Bartolet Como están mis amores? Nuevamente su amiga el Panther desde Suiza con amor desde una región de Zurich que se llama Stadefogo Pues ahora voy a bajar, que me voy a trabajar hoy, empiezo Bueno, continuo con una labor que estuve haciendo el día de ayer Que fue muy fructífera, por cierto Hoy quiero hacer una cápsula pequeña de reflexión Sobre la importancia de nuestras intenciones En el éxito y la realización de nuestros sueños Pero sobre todo en la formación de nuestro buen tino O nuestro destino El buen tino es para todo aquel que ya sabe Lo hace con buena vibra Y planeando las cosas de una manera inteligente Y subjetivamente confiable ¿Por qué? Pues porque se orienta hacia lo bueno, hacia la luz Hacia las cosas creativas Y pues enfrentando sus demonios y transformándolos En algo que sea más bien como un maestro de vida Para bien Esto es no dejándose llevar Por nuestros O por los sentimientos no tan positivos Que hacen que tomemos decisiones erróneas Las decisiones son bien importantes A la toma de nuestras decisiones Y en la creación de nuestras realidades ¿Por qué? Pues porque la congruencia es la que hace que nosotros Nos ponemos en una línea paralela De arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba Con el universo y el infinito Cuando nosotros creamos Estamos creyendo Primero en lo que estamos haciendo ¿Verdad? Y eso Pues nos da que tengamos una fuerza creativa y creadora Pero también es importante que lo hagamos con una intención transparente Transparente, transparente, transparente Voltea el palito por el chirrión Y por lo contrario Alguien que independientemente de lo que ve alrededor Siempre hace las cosas con buena intención Pues Dios con su infinita misericordia El creador de todas las cosas Le está protegiendo siempre Con la luz que ilumina su camino Por eso las intenciones son muy importantes Mis amores En la toma de decisiones Dicen por ahí No hagas cosas buenas que parezcan malas Ni malas que parezcan buenas Eso es parte de lo que se llama Congruencia en la toma de decisiones Pensar, sentir Crear Actuar Proyectar Todo tiene que ser en una visión paralela Sana Y eso nos hace que anidemos en nuestro corazón Esa paz que nos dice No importa lo que pase Sé que todo va a estar bien Sé que todo va a salirme muy bien Y sé que mis sueños se van a realizar Con el favor de Dios ¿Por qué? Pues porque lo estamos haciendo con congruencia Y nuestras decisiones Nuestras acciones Nuestros pensamientos Nuestras palabras Y el resultado congruente de todo Pues es parte de la intención Con la que nosotros lo estábamos haciendo Cuando alguien hace algo Con una intención Que no es congruente Con sus pensamientos Sentimientos Afectos Y lo que desea Realmente Pues entonces Hace que todo El pastel se le queme Y que las cosas no le funcionen Por eso Hay que echarle ganitas A la vida Mis amores ¡Ay! Se me cayó Se me cayó Ay caramba Se me cayó Bueno no importa Entonces hay que echarle ganitas A la vida Y dejar que las cosas funcionen En congruencia Con nuestras intenciones Y nuestras decisiones Que Dios los bendiga Mis amores Estamos En Navidad ¿Ya? ¿Prenavidad? Bueno no El próximo lunes Es mi cumpleaños Mi cumple Descumple Más bien Yo cumplo siempre 27 años Eternamente 27 Ya lo saben Y voy a festejarlo Así que Recuérdenlo Sean congruentes Y en la toma De sus decisiones Siempre enfoquen Sus intenciones Y denle importancia A sus intenciones Y no No aparenten Lo que no son Porque tarde Que temprano Las máscaras Se caen Y traten De ser un poco Más humildes Y sensibles Y a la hora De dar Y recibir Sean justos Y correctos Que Dios los bendiga Mis amores Que Dios los bendiga De verdad Desde Siza con Amor Para Katy Por Televisión Ángel Pantera En sus cápsulas De reflexión Que tengan buen día Bye 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 L'amor d'aimer C'est de s'aimer D'amour Donné encore au plaisir Nuit et juin Et chaque fois C'est ta voix Que j'entends Et tu m'appelles Emmanuel L'amour L'amour d'aimer C'est de s'aimer D'amour C'est un fantasme Onglique du petit choix Et quand je suis au point De mon retour D'avoir ma belle Emmanuel Emmanuel J'aime mon amour Emmanuel C'est un lit d'amour C'est vivre libre Mais vivre à tout Et tu sais dire Emmanuel Emmanuel Je te reviens Emmanuel Je t'appartiens Tu sais m'attendre Tu sais m'apprendre L'amour d'aimer C'est de s'aimer D'amour C'est effacé Passé de sang Peur Pour toujours La jalousie Le mensonge Et la peur La jalousie La jalousie La jalousie La jalousie La jalousie ¡Gracias!